Gracias por estar con nosotros aquí en UJAD Noticias. ¿Y qué cree? Se inauguró la Casa Universitaria del Cacao y el Chocolate Cacha Cacao. Pasemos con mi compañero Armando Cortés, quien nos tiene los más detalles de este evento. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Michelle, en efecto, hoy la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco está de fiesta. Y es que después de una larga espera, hoy por fin fue inaugurada la Casa Universitaria del Cacao y Chocolate o también llamada Cacha Cacao, un proyecto que es a partir de hoy una realidad que se espera ser emblema de la máxima Casa de Estudios de los tabasqueños. El encargado de cortar el listón inaugural fue el rector Guillermo Narváez Osorio, quien estuvo acompañado, y la presidenta municipal de Centro, Yolanda Osuna Huerta. Así como por el comandante de la 30 Zona Militar, Héctor Francisco Morán González, y el fundador de Chocolatería Mexicana Evolutivo, el chef José Ramón Castillo. Ahí se aprovechó a develar la placa de esta Casa Universitaria del Cacao y Chocolate. Escuchemos lo que dijo el rector hace unos momentos. Chivia es también maestro del communication, el maestro de la ejecución dela y la arquitectura. Ah, perdón, y está la museórica, que va a ser el tercer grupo. Vamos a entrar en este primer grupo, y el segundo grupo se va a quedar aquí con el arquitecto, les va a explicar todo este mural histórico, va a haber allá una escultura que es obra del arquitecto, va a pegar a la pared, las ventanas históricas, el otro grupo quedará aquí en un video, que es la historia del cacao contado por el cacao, y así vamos a entrar, y posteriormente vamos a ir con el chef José Ramón, algún grupo, una cata de chocolates y de vino, en la chocolatería que está en la parte de arriba. Luego de la inauguración, las autoridades universitarias y los invitados recorrieron cada uno de los espacios que esta casa universitaria del cacao y chocolate cuenta como son la sala interactiva, donde los visitantes podrán sentir sensaciones a través de proyecciones y hologramas, geolocalización de haciendas cacauteras, impresión en 3D, pantallas táctiles y proyección de moléculas de cacao. Ahí mismo vieron y conocieron la sala inmersiva, que es única en el sureste mexicano, en donde se podrá vivir la experiencia visual, olfativa y táctil con imágenes, olores a tierra mojada, cacao fresco, fermentado, tostado, así como del chocolate ya terminado. Estuvieron por algunos momentos en la sala de usos múltiples para exhibiciones, talleres y presentaciones de este producto emblemático del estado, como lo es el chocolate. Escuchemos lo que dijeron durante la visita a estas áreas de la casa universitaria del cacao y chocolate. Y entonces el reto mayor era conservar la fachada, lamentablemente las condiciones en las que estaban, está para demolerse. Hasta los constructores decían, mejor la demolemos al arquitecto y la hacemos igualita. El Ida nos dijo, no, tenemos que restaurarla. Y parte de ese compromiso con el arquitecto fue precisamente hacer esta restauración. Se tuvo que medir casi milimétricamente toda la fachada, una sección solamente que se conservaba como parte histórica. Y de ahí ver la fotografía y tomar milimétricamente esta sección, una sola ventana que tenía la cornisa que la que nos permitió repetirla. Si ustedes observan la fachada van a encontrar algunos elementos irregulares. ¿Pero por qué? Porque se hizo artesanalmente, o sea, con la mano, cal apagada, se tuvo que tener la gamasa de Puebla porque aquí ya no se maneja. La pintura también es pintura alacal. Esto para proteger el ladrillo y para que de alguna manera, por decir, a la iglesia pudiera respirar. Ese es el primer reto que nosotros enfrentamos. De hecho, cuando yo vi el terreno, inmediatamente sabía que la fachada se tenía que conservar. Y de ahí se genera este espacio que tenemos aquí y lo que es el umbral histórico. Lo que vemos nosotros aquí, de este lado, es el muro original. Tiene más de 100 años aproximadamente. Ese muro es el muro original. Se dignificó, se le pusió una luz, se dejó ahí como esta ventana histórica donde se hace ya presente después de haber quedado por punta. Existen dos ventanas históricas. En algún momento, más vamos a recorrer a segunda. Parte de este que le denominamos umbral histórico es esta reconstrucción también de la loza. Si ustedes se dieron cuenta, la loza está revestida con teja francesa, que era la teja que originalmente tenían estas edificaciones. La altura que tiene la casa también es la altura que conservaba anteriormente. Esto lo sacó a partir de una fotografía, se fue terminando estas alturas. Y lo que tenemos aquí también es manos artesanales. Algo que también procuré que mi proyecto se llevara a cabo es involucrar a los artesanos. Para mí los artesanos son muy importantes. Y lo vamos a ver en ciertas partes. Aquí tenemos estas luminarias que están en el umbral histórico que fue realizado por la mano de nuestros artesanos. Y lo que es en la sala interactiva, vamos a ver también un muro de jícaras, 120 jícaras que fueron realizadas por nuestros artesanos. Entonces, también es importante hacer esta inclusión dentro de la cuestión arquitectónica. Y aquí lo que generamos son dos diálogos. Si ustedes se fijan, si logran obtener esta percepción, la fachada es algo muy reducida. Es decir, nadie imagina lo que va a realizar o el encuentro que va a tener. Cuando entramos al umbral histórico y percibimos esta doble altura, la percepción del espacio se amplifica. Y es precisamente parte de lo que estamos generando dentro del proyecto. El umbral histórico con su altura original y este espacio a doble altura donde hablamos de una arquitectura moderna. Si nos damos cuenta, los acabados, el acabado principal es chucur, porque el mantenimiento es mínimo y su resistencia es mayor. Pero aquí tenemos un acabado de WPC, que es un acabado más contemporáneo. Y acá tenemos un acabado de ladrillo, que es un acabado más tradicional. Lo que se hace entonces es este diálogo o este lazo entre una arquitectura contemporánea y una arquitectura tradicional. Esa fue parte de las condiciones que se fue llevando a cabo. De hecho, el recorrido también dentro del programa arquitectónico, el recorrido es una cinta moebius. Es decir, nosotros vamos a entrar al recorrido y vamos a llegar al mismo punto en el que estamos en este momento para subir a Chocolatería. Eso se dio a partir de concepciones conceptuales del arquitectónico que estoy trabajando. Lo que son las escaleras son huellas de madera para que, lógicamente, sigamos teniendo este diálogo y este encuentro de las cuestiones espaciales. Michelle, comentarte que las autoridades universitarias y del gobierno estuvieron en una cata y maridaje a cargo del chef José Ramón Castillo. Esta construcción o iniciativa de la Casa Universitaria del Cacao y Chocolate fue precisamente del rector Guillermo Narváez Osorio a fin de crear un espacio educativo donde se informe la relación del cacao con el medio ambiente, la historia, cultura y desarrollo de Tabasco, generando sentido de origen, identidad y trascendencia sociocultural. Esto no solo a los tabasqueños, sino también a los visitantes nacionales y extranjeros. Este edificio se construyó con apoyo de profesores investigadores de las divisiones académicas de Ingeniería y Arquitectura, de Ciencias Básicas, Biológicas y Agropecuarias, con apoyo de estudiantes de estos campus. Comentarte que la Casa Universitaria del Cacao y Chocolate está ubicada en la avenida 27 de Febrero 1037, muy cerca de la Catedral El Señor de Tabasco, y estará abierta al público de martes a domingo de 11 de la mañana a 18 horas. Este reporte, Michelle, regreso contigo al estudio. Buenas noches.